¿Qué hacer si de pronto en una conversación hay un silencio total? Te lo explico. No hay peor sensación que estar en una reunión con alguien hablando tranquilamente y de pronto que se genere un silencio totalmente incómodo. Esto es algo que todos hemos vivido y a veces no sabes ni dónde meterte. Estás buscando hueco debajo de la mesa o incluso ya estás preparando tu coche para irte rápido de esa reunión. Pero hay un truco que puedes aplicar y que te va a ayudar. Cuando veas que esto te suceda y la otra persona ya definitivamente no va a hablar, aprovecha a contar alguna historia que te haya pasado a nivel personal y véndelo con drama, algo del estilo. Mira, aprovecho este momento para contarte una cosa que me ha pasado esta semana y no te lo vas a creer. ¿Generas esa tensión? ¿Qué buscamos? Despertar la curiosidad en la otra persona. Y aquí le cuentas una historia que, por cierto, te habrás tenido que preparar de antemano para que esto te salga muy bien en la reunión. Y cuando le cuentes esa historia, tiene que haber algún punto en el que le digas y fue algo dramático que no me esperaba en absoluto. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Y le lanzas una pregunta, le siembras un contexto, le haces visualizar una historia haciéndole ver qué forma parte y a partir de ahí le preguntas ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y entonces ya puedes ir haciéndole después preguntas abiertas a su respuesta.